Perdóname por estar cuando más me necesitabas Por esforzarme para ser lo que soñabas Por demostrarte cuánto era lo que te amaba Perdóname por amarte más en lo que merecías Por hacerte sonreír todos los días Por cuidar tu corazón y dedicarme a proteger toda tu vida Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte Que solo esté dispuesto a lastimarte Por eso este cariño nunca te será algo interesante Perdóname, no puedo utilizarte para un rato Soy un fracaso para hacerte daño Yo no soy de tu tipo, quizás por eso nunca ha funcionado Perdóname, yo no puedo darte lo que andas buscando Perdóname por amarte más en lo que merecías Por hacerte sonreír todos los días Por cuidar tu corazón y dedicarme a proteger toda tu vida Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte Por eso este cariño nunca te será algo interesante Perdóname, no puedo utilizarte para un rato Soy un fracaso para hacerte daño Yo no soy de tu tipo, quizás por eso nunca ha funcionado Perdóname, yo no puedo darte lo que andas buscando Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte Que solo esté dispuesto a lastimarte Y por eso este cariño nunca te será algo interesante Perdóname, no puedo utilizarte para un rato Soy un fracaso para hacerte daño Yo no soy de tu tipo, quizás por eso nunca ha funcionado Perdóname, yo no puedo darte lo que andas buscando Perdóname, tú buscas a alguien que no sepa amarte